Bueno, nos metemos de lleno porque sabemos que se van a venir próximamente las elecciones y ya tenemos precandidatos, dentro de ellos ya hay uno confirmado. Bueno, por ejemplo, en la Unión Cívica Radical, Rosas habló de un candidato, dijo este es mi candidato, pero obviamente también está la veredad del Frente, el Partido Justicialista, y en este caso, ¿quién dijo quiero ser? Quiero ser Domingo Pepo. Lo miramos. Vamos a mirar. Yo digo que no soy precandidato, que voy a ser gobernador, digamos. No sé cuál es la diferencia, pero en cierta medida ser precandidato y ser candidato hay todo un camino que recorrer, y esa es un poco la idea. Trabajar, creo yo, y tengo mis argumentos y quiero hacerlo saber a la sociedad, que me gustaría volver a ser gobernador de esta provincia. Por supuesto, con condiciones macro distintas, como un presidente como Alberto Fernández, donde ayer él decía en su discurso que él sí practicó el federalismo y eso se puede palpar en cada pueblo del interior, en cada provincia, el cúmulo de obras, de acciones que llevan adelante, y eso verdaderamente es central, diría yo, a una gestión de gobierno. Y por eso quiero ser y quiero también plantear una visión política que me caracteriza, que es la sencillez con la política y la humildad de decir cuál es el proyecto. Mi proyecto no son nada difíciles, sino lo que quiero es que funcionen los hospitales, que haya remedio, que haya médicos, que los chicos vayan a la escuela todos los días, que el docente cobre, que la policía tenga combustible, tenga elementos, tenga patrullero, y alguno me va a decir, ¿por qué no lo hiciste cuando fuiste gobernador? Y porque yo no tenía los recursos que hoy tiene la provincia del Chaco, o sea, yo el día 20, 22, tenía que suspender proveedores para poder pagar los sueldos, y a veces apenas lo pagábamos, con un constante pedido de financiamiento a Nación. O sea, otro contexto, gobierno nacional que nada de apoyo teníamos, me parece que considerando esas cuestiones, y viendo la visión que tenemos y lo que está pasando en la provincia, queremos hablar con la sociedad y con la gente. Bueno, y en Villa Ángela, o con alguien que siempre estuvo a su lado ya desde sus intendencias, que es Sergio Slanen, ¿no? En Villa Ángela también queremos presentar un proyecto innovador, nuevo, con jóvenes profesionales y militantes también, o sea, generar ese mix que pueda tener y volver a recuperar el protagonismo que tuvo Villa Ángela en algún momento, ¿no? Ese protagonismo de Sumar Voluntades, me parece que fue una explosión de Villa Ángela, de los villangelenses, y me parece que eso tiene que conducir a alguien, y la idea es esa.